Pues bueno, Xocol es maíz pinto del náhuatl, que es la lengua madre de aquí de Jalisco y pues nosotros estamos trabajando con las semillas criollas de la zona Mazahua y algunas de acá de la zona de Jalisco y pues bueno, por la mañana somos un molino y tortillería y por las noches abrimos el servicio de restaurante. Mi nombre es Cintia Grizo Mi nombre es Oscar II y bueno, somos los dos fundadores de este proyecto que se llama Xocol Trabajamos básicamente con maíz, que es la base del proyecto y pues muchas recetas y técnicas de la zona de Jalisco y zonas de la República Mexicana pero específicamente le estamos dando muchísimo más importancia a lo que es Jalisco. El maíz criollo en México tenemos aproximadamente 65 variedades de las 250 que hay en todo el mundo y pues bueno, nosotros trabajamos, le damos una, bueno le estamos dando una importancia a las semillas que son de la zona Mazahua que es una, bueno yo soy de una comunidad del Estado de México que pues durante toda mi niñez me dediqué a esta parte del campo junto con la familia no era como tal un negocio, sino era para nuestro consumo entonces en esta parte se involucraba pues toda la familia y ¿por qué semillas criollas? ¿por qué hablamos de esto? pues es porque pues cuando yo llego, cuando yo salgo de la comunidad y llego a Toluca, llego a Puerto Vallarta, llego a Jalisco pues nunca más volví a ver una tortilla o era muy difícil ver una tortilla hecha a mano y sobre todo mucho más difícil ver una tortilla de maíz criollo que pues para mí era un poco raro pues a cualquier lugar de la zona de Puerto Vallarta y la zona de aquí de Guadalajara, Jalisco pues es muy difícil ver una semilla, una tortilla hecha de maíz criollo un 99% de la tortilla que se vende aquí en Jalisco pues es, creo, que de propia estadística o sea, que son de máquina y son de semillas mejoradas se supone que en México está prohibida la siembra de los maízes transgénicos entonces estas semillas pues son mejoradas justamente para lo que es un negocio y mejorar rendimientos y mejorar, pues acelerar la producción esto pues afecta muchísimo lo que es el maíz y lo que es una buena tortilla ¿por qué? porque al ser mejoradas estas semillas pues se crean específicamente pues para dar mejor rendimiento y pues bueno, pero en esto están afectando lo que es pues toda la parte pues de nutrientes la calidad del grano, la calidad de la harina la calidad ya cuando está el producto terminado que es una tortilla o cuando está la masa pues son semillas que están carentes de nutrientes pues vaya, y todavía los procesos que se le dan a esta tortilla que se agregan pues muchísimos aditamentos entre ellos pues empezamos con la cal la cal que se usa pues en las comunidades es una cal que está se llama cal viva, que es una cal en piedra que es una piedra calista que se somete a una temperatura alta y pues se consigue con esto lo que es la cal blanca que está en piedra y la cal que se usa acá en las tortillerías es una cal por mencionar como una marca que se llama Nixtacal son cales que pues ya vienen con pues con ablandadores con muchos químicos que afectan o degradan los nutrientes que aún tiene los pocos nutrientes que tiene el maíz y pues al final de cuentas estás comiendo una tortilla chatarra la Chef Cristo nos puede explicar un poquito sobre lo que es la diferencia entre la cal y el proceso de cómo se hace la tortilla porque nosotros la hacemos de manera artesanal, que es a mano y pues la diferencia que hay entre una máquina y lo que hay entre hacerla pues a mano en una máquina manual para empezar la cal que se utiliza en una tortillería industrializada es diferente la cal que nosotros usamos es una cal que se llama cal viva o cal en piedra y que si tú sometes si tú la metes en agua a temperatura ambiente automáticamente hace una reacción de buhir porque es una piedra caliente la cal que encontramos en la tortillería industrial no es así ya viene en polvo y pues como comentaba el Chef acerca del maíz mejorado que utilizan y que pues aunque esté mejorado aún tiene algo de nutrientes pues al hacer esto lo disminuye y además en la hora de la molienda de repente tenemos la idea de que pasamos por una tortillería y si vemos que es maíz ah pues está bien porque el mixtamal no es harina ¿no? pero a la hora de la molienda además de este tipo de cal agregan blanqueadores que porque al jalisciense no le gusta la tortilla de color y le gusta blanca entonces el dueño de una tortillería se tiene que adaptar también entonces también parte de lo que está sucediendo sobre las tortillas es parte de culpa del consumidor entonces agregan blanqueadores agregan suavizantes porque su mixtamalización no es buena y su grano tampoco entonces pues tienen que buscar la manera de que la tortilla salga suave agregan suavizantes, blanqueadores y conservadores tú dejas una masa que compras en la tortillería de máquina y tarda muchísimo en asedarse o en echarse a perder y pues es por eso que tiene conservadores en cambio nuestra masa si se enfría bien y todo tiene un buen tiempo de vida y buena calidad pero si tú la dejas así a temperatura ambiente no sé, tres horas ya se empieza a agregar si el ambiente está algo caliente entonces pues es esto por eso sus tortillas pues realmente no se inflan bien después parecen cartón comemos tortilla en taquerías y pues realmente se deshace toda la tortilla y pues nosotros estamos buscando que se consuma una buena tortilla que se haga el proceso como debe de ser y ha sido un poco complicado porque estamos acostumbrados a algo aquí en Guadalajara y creo que mucho tiene que ver que fue una ciudad que fue conquistada y que perdimos mucho sobre nuestra cultura pasa todo lo contrario de donde viene Oscar que donde él es pues la gente, su cultura es seguir sembrando el maíz su cultura siempre ha sido consumir una buena tortilla llegan acá familia de él y pues se les hace raro que no haya algo bien o algo bueno o que sea muy escaso y si lo hay es muy caro entonces esta es otra parte sobre el precio estamos tratando de tener un precio justo porque aunque se traiga de parte con su familia pues la idea es que sea mejor pagado y que se valore realmente lo que estamos comiendo somos como restaurantes que vendemos masa a los restaurantes y les distribuimos de repente te saca de onda que no están dispuestos a pagar un precio un poquito más alto por una tortilla o por masa pero están muy dispuestos a gastar en un brote o en una flor que le ponen al plato que realmente es mayor el costo voy a dar una explicación sobre la diferencia entre las propiedades orrinolépticas de una semilla criolla y una semilla de maíz mejorado pues mucha gente dirá no pues va a seguir existiendo maíz aunque desaparezcan las semillas criollas pero pues esto no es no es cierto nuestras semillas criollas pues son parte al perderlas pues estaríamos perdiendo un super alimento que nos ha acompañado desde épocas pues prehispánicas y otra pues estaríamos perdiendo identidad porque pues el maíz nuestras semillas pues son son parte de nuestra cultura de nuestro folclor de nuestra alimentación con el maíz se hace arte se sacan pigmentos o sea es muchísimo los usos del maíz entonces la versatilidad que tenemos pues es es tiene que tiene que preservarse no tiene que dejarse perder pues uno debe tomarse a la ligera pues esta es una de las diferencias entre una semilla criolla y una semilla de maíz mejorado pues la versatilidad porque el maíz mejorado solo hay blanco y hay amarillo y pues con el blanco no puedes hacer mucho o sea si puedes sacar la hoja y puedes usarla para tamales puedes usar el zacate para forraje que es para los los animales las vacas los borregos los cerdos pero por ejemplo con el maíz criollo pues como tenemos una variedad extensa de colores formas y pues vaya cada región tiene sus variedades de maíz cada región dependiendo la altura dependiendo el clima dependiendo la tierra pues son diferentes sus semillas y pues en este caso por ejemplo hablemos de nutrientes tan solo en los maíces azules o rojos pues tenemos antoxeninas que son antioxidantes de las células que ayudan a regenerar las células y pues son anticancerígenos aparte por ejemplo los maíces amarillos pues tienen betacarotenos que nos ayudan también a toda esta parte de la piel y ya en general por ejemplo pues todos tienen fibra todos tienen carbohidratos todos tienen vitaminas todos tienen fibras solubles fibras insolubles o sea es la cantidad de nutrientes que tiene el maíz pues es es muy grande y y todavía nixtamalizar que la nixtamalización pues es un proceso ancestral que nadie sabe cómo surgió nadie sabe cómo se le ocurrió a alguien poner un trozo de cal o un poco de ceniza a agua y le dio calor y aparte pues agregó el maíz nadie sabe cómo es que realmente pues surgió esta parte de la nixtamalización pero pues es un superalimento es bien claro y luego aparte todavía todo esto aunamos lo que rodea la milpa que en sí es un agroecosistema lo que es frijol calabaza chile quelites insectos que no no son como tal mencionados dentro de un agroecosistema la milpa pero que son parte de tanto como rodeadores también entonces si tú por ejemplo a una tortilla que ya es un alimento muy completo agregas frijoles pues estás agregando pues todavía muchísimos más nutrientes y no necesitarías como mucho más para poder sobrevivir para que tu cuerpo tenga pues los nutrientes necesarios y si agregas todavía pues no sé quelites estás agregando una cantidad fuerte de hierro y aparte pues todavía muchísimos más nutrientes que complementan pues toda esta parte fibra y muchos nutrientes que ayudan pues a fijar muchos elementos que ayudan a fijar pues los nutrientes entonces se van complementando si tú te comieras tan solo un taco de de frijoles calabaza quelites y pues estarías consumiendo pues un un alimento super super alimento balanceado que podrías sobrevivir sin ningún problema de este no tendrías que consumir muchísima muy poca proteína para poder pues estar completo en todos los nutrientes que necesita el cuerpo para poder estar creo que tenemos la idea errónea de que la tortilla engorda pero realmente es por esto de de lo que está pasando sobre la tortilla industrializada y algo que nos ha faltado mencionar es que la torta se ha encontrado glisofato en las tortillerías eh industriales y que después es un cancerígeno y viene desde la siembra es un maíz que mejorado que se siembra en serie entonces cada planta es igual si una se enferma pues todas se enferman y que son débiles que son plantas plantas que no van a tener un ciclo de vida muy grande como lo es el maíz nativo ¿no? estos maíces eh la fuerza la tienen en que una planta puede ser diferente a otra entonces si una se enferma la otra a lo mejor tiene es más fuerte y no lo hace y no pasa no pasa esto pues nuestras semillas criollas son súper adaptables a diferencia de una semilla mejorada una semilla mejorada son tú vas a una milpa de maíz mejorado y todas las plantas son iguales crecen al mismo tamaño las mazorcas todo entonces si desaparecieron estas semillas criollas y sembraran solo maíz mejorado si existiera una eh alguna plaga invadiera todos los sembradillos todas las milpas de maíz pues como todas son iguales pues atacaría todas por igual o sea no habría como defenderse entonces pues estaría en peligro también nuestra nuestra bueno esa semilla de maíz mejorado ¿no? a diferencia de del maíz criollo que por ejemplo en las comunidades han pasado como igual plagas o que de repente los temporales son malos al siguiente año tú vuelves a sembrar semilla aunque no sea una semilla seleccionada aunque sea cualquier grano lo siembras y vas a obtener eh cuestión a lo mejor no al siguiente año pero al siguiente año ya puedes recuperar otra vez pues el rendimiento que estabas teniendo con tu semilla y una semilla mejorada está adaptada para sembrarse solo una vez si tú la siembras al siguiente año va a bajar el rendimiento si la vuelves a sembrar el otro año muchísimo más el rendimiento entonces va a llegar el momento donde ya no vas a obtener maíz ya solo vas a obtener zacate porque estas semillas están justamente pues diseñadas para esto para hacer un negocio también nuestro maíz es súper importante tenemos que cuidarlo tenemos que fomentar el consumo y sobre todo pues abrir pues un poquito nuestra mente y un poquito pues invertirle al bolsillo para no tener que perder de esto y que nuestras generaciones nuevas pues ya prácticamente no lo conozcan porque está pasando ahora mucha gente llega y los niños dicen ¿qué es esto? esto no yo quiero una tortilla normal la gente lo normal lo ve en una tortilla blanca de maíz mejorado cuando esto en las comunidades es lo normal entonces pues es importante pues preservar y aumentar el consumo de nuestras semillas Chocol nace aquí en Jalisco por de traer una buena tortilla acá nosotros empezamos vendiendo a un proyecto en el DF maíz entonces dijimos pues tenemos las semillas porque no las tenemos a Guadalajara sabíamos que era todo un reto porque pues toda la la logística para traer maíz acá sí es una travesía aparte pues los costos altos del transporte pero pues nos arriesgamos y justamente así es como como nace Chocol al principio pues nadie quería a la gente se le hacía caro la gente pues no lo asimiló al momento sí nos costó un poco de trabajo el que las personas pues pudieran empezar a consumir nuestras semillas y sobre todo que pudieran entender de por qué el precio que estábamos manejando y pues todo esto empezó a cambiar justamente con la visita de una persona extranjera nuestro proyecto nace también en un en un barrio de Guadalajara que se llama Polanco en donde pues éramos muy pequeños y esta persona que llegó a visitarnos pues es una reportera y escritora de de una revista muy importante en Estados Unidos que también la hay aquí y realmente esa es la parte triste que siempre un extranjero es el que se interesa más por nuestra cultura y el propio mexicano pues no lo hace aparecimos en una revista en donde estamos al lado de pues los mejores restaurantes de Guadalajara siendo nosotros un proyecto tan pequeño creo que tiene un un lente diferente se llama ella Betsy Andrews en donde busca como lugares un poquito más escondidos y y pues que tenemos una historia detrás ¿no? y un porqué en el cual estamos haciendo las cosas a pesar de ser pequeños pues no nos detuvimos siempre creímos en esto que estábamos haciendo pues después decidimos era evolucionar o quedarnos donde estábamos entonces decidimos evolucionar un poco crecer un poco más y pues aquí estamos en Santa Tere que justamente lo que queríamos era un barrio queríamos acercar un poquito más a la gente pues esto que es esta cultura del maíz y de la buena de la buena tortilla pues así es como nace Chocol y Chocol no deja de evolucionar nuestro cliente cambió porque muchos de nuestros clientes anteriores pues dejaron de venir pero esto tiene que ver justamente pues con los precios y con otras cosas y no los aumentamos porque cambiamos de zona sino los aumentamos justamente porque es necesario porque si no no íbamos a poder seguir todos los gastos que contrae el cambiarnos el seguir trayendo pues el maíz los ingredientes que manejamos porque pues muchos de nuestros ingredientes nos mandan del Estado de México que pues aquí en Guadalajara es muy difícil encontrar si los hemos estado monitoreando y estamos trabajando con Daniel Bojor que es un biólogo que recolecta ingredientes entonces con él es con el que hemos estado pues trabajando y él es el que nos ha estado trayendo también quelites entonces ya los estamos ubicando aquí en Jalisco para pues evitar traerlos desde allá pero no dejan de ser de un precio elevado porque no es lo mismo el que siembres una milpa y obtengas quelites a que pues tengas que ir a recolectarlos a zonas alejadas y pues esto todo esto trae pues toda una logística que también pues cae sobre el precio ¿no? pues creo que la aceptación hasta ahorita ha sido buena mucha gente lo entiende no estamos inventando una cocina simple y sencillamente estamos retomando las técnicas y los sabores pues que que nos nos distinguen como mexicanos el mayor reto pues creo que también es la gente ¿no? sí el comensal el comensal es ha sido también el reto porque en algún momento recibimos un comentario pues de muy caro por los ingredientes seguimos siendo pues malinchistas y la gente cree que por ser quelites o por ser maíz o por ser no sé algún otro ingrediente pues creen que por eso tiene que ser barato y pues eso ha sido uno de los retos y realmente pues no consideramos que seamos muy elevados en nuestros precios pero si la gente de repente bueno si me dan foie gras o si me dan pato pues entonces sí pago ¿no? pero como decía Oscar si si me dan quelites o nopales pero sin saber esta historia detrás que son de recolección que traemos si voy a servir nopal voy a servir del mejor nopal si voy a servir quelites van a ser de los mejores quelites no no de los que me encuentre en la calle ¿no? esa parte y creo que como otra parte del reto ha sido los cocineros en los restaurantes que les sorteamos tortilla y ahora masa el saber que como cocinera en lo personal es una obligación cocinera mexicana es una obligación saber hacer tortillas y es increíble que en el medio pues nadie sabe o muy poquitos entonces o muchos creen que saben y no saben o muchos creen que saben y no saben también la tarea es tienen toda esa base de la cocina española y francesa pero realmente cuando sales de México a una cocina internacional y no pues ¿de dónde vienes? de México ¿qué saben hacer? pues ¿qué ofreces o qué muestras a los demás de tu cultura si no la conoces? creo que como base primero debemos conocer y es una responsabilidad no es porque porque esté de moda consumir lo local sino porque es una responsabilidad y obligación saber sobre nuestra cultura antes que la exterior ¿no? no y pues también es el reto de Xocol es pues capacitar a los cocineros para que pues puedan hacer una buena tortilla entonces nos estamos dando la tarea justamente de capacitar a los cocineros de restaurantes pues justamente para esto para que ellos puedan tener y puedan tener la capacidad de poder hacer una buena tortilla que no es difícil simple y sencillamente pues es una cuestión de práctica y y pues es eso nosotros tenemos el conocimiento para poder enseñarlo entonces lo vamos a hacer siempre que esté que podamos y y pues sí esos son los retos de Xocol con eso se va a fomentar que no se pierda nuestra semilla y que se vaya valorando se va a ir esperemos como un efecto dominó que que vaya creciendo porque una vez una persona nos dijo también oye tu masa se me resecó es una harina o sea si le pega el aire obviamente va a resecar pero tienes que amasar no vas a usarla de esta manera este obviamente hay procesos que pues justamente tenemos que explicarlos para que la gente los pueda entender pero si no van a decir ah no esta masa está mala esta masa está mala porque por ejemplo pues a la gente le llega la masa de la tortilla pero como tiene conservador no importa si la deja dentro de la bolsa media caliente les va a durar un tiempo la de nosotros si la dejas dentro de la bolsa se va a echar a perder justamente pues hay bacterias que pues justamente están trabajando todo el tiempo y sin ningún conservador pues como cualquier alimento se echa a perder por cuestión de minutos o horas pues una de las de las cosas en la que nos enfrentamos día con día pues es público al es abierto es abierto solo que lo hacemos bajo pedido ¿por qué bajo pedido? pues porque tenemos que se hace como el conteo del listamal que hay que poner el maíz yo pudiera poner más ¿no? y por si alguien viene y eso estábamos haciendo en un principio pero la verdad es que de repente si no si no se vende es una masa que no se puede vender al día siguiente porque se supone que ofrecemos no se supone ofrecemos la mejor calidad y pues no está bien estar tirando maíz o tirando masa porque pues solamente hay una cosecha al año tarda más de siete meses es un trabajo desde el campo como para darnos el lujo de tirar un producto de ese tamaño de ese tamaño del valor que tiene ¿no? no no podemos comprar toda la cosecha porque pues no son comunidades bueno no las familias no se dedican justamente para negocio es para su consumo y lo que nosotros estamos teniendo es lo que les queda entonces pues esa es también parte de pues compramos ahora sí que sus excedentes de producción que es bastante o sea siembra porque es como te decía es una cultura que existe en esa zona y todos siembran de repente existe la idea de que si les compras parte de su autoconsumo estás quitándole su alimento pero no es de esta manera porque ellos ayudan con esa parte para volver a sembrar si ellos apartan lo que van a consumir en el año por familia y ya hacemos esto en este caso pues la familia de Oscar cada uno de ellos siembra en sus diferentes direcciones sus diferentes parcelas pues fomentamos el que ellos sigan sembrando pero sobre todo lo hacemos justamente para que se sigan incentivando y pues si van a dejar de sembrar en 10 años pues que dejen de hacerlo en 20 y si es posible en muchos más años pues mucho más porque cada día las nuevas generaciones pues ya no les interesa ya no les interesa justamente porque pues no es redituable y porque se les hace más fácil comprar pues de la tortillería entonces pues esto también es es como como parte del trabajo social de Xocol pues lograr que la gente nos conozca pues es eso ir a lugares concursar en concursos la verdad está internacional y que pues y nacional y que podamos pues proyectar lo que hacemos y aprovechamos cada vez que pues un medio nos presta un nos da un espacio pues para pues mencionar todo esto siempre que se cocina cocinamos como para que buscando lo que la gente va a sentir cuando 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 pruebe al final de cuentas cocinamos las cosas que se nos antojan primero lo pensamos estaría bien esto esto y pues cada vez que se está cocinando pues justamente es imaginándote que a la gente le guste como 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 a ti te o sea como a ti te gustó o sea quieres que la gente sienta y que la transportes no sé algún momento de pues de su vida mucha gente viene y nos dice nos comenta oye es que me hiciste viajar a a cierta época o a cierto lugar y y creo que es parte de nuestros sabores creo que es parte de nuestra cocina porque pues como lo comento no cocinamos tal cual recetas de algún lugar bueno algunas veces pero sobre todo cocinamos como con sabores que por ejemplo yo he probado y pero que me diría esto iría bien con esto entonces al final de cuentas estamos pues jugando con las recetas y jugando con los sabores pero sobre todo aplicando buena técnica y combinando técnica ancestral o pues técnicas pues de época anteriores a lo que estamos viendo ahora porque ahora ya hay aparatos que pues puedes conseguir mejores texturas pero hay texturas que no puedes conseguir en una máquina tal cual la consigues una herramienta como el metate o como el molcajete entonces pues eso es como pues es como cocinamos es lo que queremos pues transmitir y mucha gente la mayoría creo que lo ha la hace transportarse o viajar a otra época o a otro lugar en lo personal algo que también me gusta mucho sobre cocina bueno como tapatía creo que he tenido que investigar un poquito más sobre este tipo de sabores porque en Guadalajara pues cuando le preguntas a alguien sobre cocina de Guadalajara siempre es torta hogada birria y carne en su jugo entonces hay muchas cosas que me llaman mucho la atención sobre el tipo de cocina en las comunidades rurales o sea no necesariamente prehispánicas sino las comunidades rurales aún conservan mucho sobre cocina anterior de los ancestros o antepasados entonces conseguir esos sabores y llevarlos a a un plato más elaborado con más técnica pero sin perder ese sentido sin irnos a un extremo sino buscar un equilibrio creo que eso también es parte de lo que buscamos pues es también parte de lo que quiere Chocón o sea que muchos lugares lo están haciendo pero nosotros por nuestra parte también queremos sobre todo pues con algo tradicional que es la tortilla raspada que es de acá de Jalisco yo no soy tapatío pero creo que me he enamorado mucho de esta cocina y pues el trabajo pues se tiene que hacer o sea que no se vea como que es es algo de pueblo es algo que se hace las señoras o no es un trabajo de los cocineros y tenemos que aprenderlo y nuestra labor es transmitirlo que la gente vea un arte en hacer una tortilla raspada porque es un arte la verdad es que no es fácil poder hacer una tortilla raspada tienes que entender como en que momento sacar la tortilla como cuáles son los movimientos que tienes que hacer para que no se te rompa para que puedas quitar bien la capa de la cara de la tortilla y pues sí eso es parte de la labor de Chocol y la sentimos como nuestra obligación como Chocol como cocineros pues los invitamos a que nos visiten aquí en Chocol nuestras redes sociales son en Facebook Chocol así nada más X-O-K-O-L y en Instagram Chocolantajería y pues a todas las personas que les interese toda esta cultura del maíz Chocol pues siempre tiene las puertas abiertas para el que quiera aprender y pues el que quiera igual venir y conocer un poquito de nuestra cocina pues aquí estamos en el barrio de Santa Tere y pues vaya esto es para todos Chocolantajería